Yo, las letras se escriben solas, vengo con mi hermano cantera, nos huele a droga Cuando el corazón implora, cuando la razón es poca, sigo preso de las horas y las hojas en mi habitación Campeón, ¿qué nos vienes a contar? Tú, te crees look y luchiano porque vendes cuatro baitus Veteranos en el mano a mano de los textos, aspirando a vivir o morir en el intento Pedimos lo nuestro, no se trata de dinero, no es vivir de esto, no es hablarte del tal ego En el que no he estado, pero si es mi mente majo, no quieras demostrarnos lo que no hiciste por tu propia mano A mi primo me la suda que me entienda, represento el séquito de la clase media Soñamos miseria, soñamos miseria Los folios me retan a una búsqueda constante, subo de la calle, ellos saben lo que hacen En los baños, en los bares, en los parking y en las rabes, Diego con John Under, huele a droga en tu parque De jueves por la mañana, martes por la tarde, haciendo lo que no quiere ver tu madre Masticando las vocales, fotando verdades, siempre comes de la mano del que sabe y puede ayudarte a ser alguien Faltaba mi primo para jugar estas cartas, atame a la baraja, rap es droga sana No te engancha, pero quieres tu dosis para mañana, huele a droga mamá, huele a droga mamá Han vuelto los de siempre, han vivido en la vida perra, de Santucci, Villacalla, donde sea Esto es rap de verdad, por aquí no hay mierda Pecadores de esta vida, justificando las idas convenidas, las acacias, Medina, el zigzag Mirando hasta frías, cada liada iba más, si lo tuyo es contar, la prima aquí hay pa' contar Y no inventadas, sumé tú de mi ruina, que yo nunca tuve ganas, para yo mis puñaladas Maduré, pues después de mis consultas no contestaba la almohada, ni la felicidad a rayas Y a la maldad, bajo el sol de la mañana, al peligro en mi cara van con espadas de paja Y yo no llevo nada, porque mi arma es la magia, la magia de callar Sabiendo que tú sonríes, porque a mí me da la gana Porque a mí me da la gana, eh, canteranos 2012, con Murcia y Just Lo que quiero intentar ser de jugar con las palabras Pero claro, la poesía juegas con las palabras Pero, joder, es que tenéis muchas ganas pa' leer poesía, ¿no? A mí no me compran, aunque sé que tú me vendes Y aunque paguen no me tienen Sigo siendo el de siempre Costo por los ojos, de igual agosto o diciembre Lo mío es no depender, aunque al final dependes Te dan dos dados, te ponen el tapete Y te obligan a lanzarlos, aunque a ti no te apetece Juguemos si es lo que quieren, tengo callos en las manos Y el corazón caliente, caliente y enamorado No estoy solo, tú no me pidas que yo baile como todos No me pidas que te digan lo que no quieren tus ojos Soy lo que hemos hecho nosotros, ni más ni menos lo bueno y lo malo Tengo amigos como Diego, que es uno por los que mato Pero por ti ya me muero Tengo el corazón a un cuerdo y al cerebro un insensato Pisando la cuerda floja, enfadado y borracho Míralo, encima sigo bebiendo, lo mejor es que me tire Si es un sueño que despierte y si es mi vida que termine Esto no es el cine, que coño estáis mirando No me valen los billetes, por eso ya me regalo Y no me pidas que yo baile como todos No me pidas que te diga lo que no quieren tus ojos Soy lo que hemos hecho nosotros, ni más ni menos lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo, viviendo con lo ahorrado Los pecados se pagan a palos en noches de sábado Vengo con mi hermano escalando pedaños Desangrando el ánimo, van pasando los años Lo bueno y lo malo, viviendo con lo ahorrado Los pecados se pagan a palos en noches de sábado Vengo con mi hermano escalando pedaños Desangrando el ánimo, van pasando los años Hemos hecho de nosotros lo que otros no quisieron Whisky, Coca-Cola y hielo, huizojas y chisme y medio Muriendo por esto, cada día fui un maestro La escuela de la vida defendiendo nuestro gremio Hostia, si no aprendo no hay consuelo para Diego Una línea dividiendo lo malo y lo bueno Buscando la paz en textos que tú no comprendes Yo también saco la mano para ver si llueve Jugando a la suerte, perdiendo todo al instante Yo también tuve que soportarte para no inmolarme Hablo con el arte contándole mis verdades Mi cabeza hace derrapes y también se va de viaje Solo soy alumno de mis padres, eh Vinimos de Neptuno a hibridar los neandertales Más odio si cabe, evidencias como en Marte Corre todo lo que puedas, este mundo es grande Hey yo, puto Murci con el yuste 2012 Canteranos, huele a droga Lo bueno y lo malo, viviendo con lo ahorrado Los pecados se pagan a palos en noches de sábado Vengo con mi hermano escalando peldaños Desangrando el ánimo, van pasando los años Lo bueno y lo malo, viviendo con lo ahorrado Los pecados se pagan a palos en noches de sábado Vengo con mi hermano escalando peldaños Desangrando el ánimo, van pasando los años Superhéroes hasta que dejáis de serlo Cada uno sabe lo que saca de sus privilegios Los silencios se venden a peso en mis dominios Aunque la verdad esté en el aire Y nadie la ponga en su sitio Tiremos por poco pero tiramos pa'lante Con dos huevos, mi careto y sin dinero por mi parte Me arrepiento de la vida pero solo a veces Cuando escuecen las heridas y la sangre hierve Invierno, septiembre, el cuaderno llora sangre Pregúntale a tu padre que hacían con los herejes Yo no busco verdes, lo que ganamos gastamos Entre semana estamos atados para no matarles En la guerra como Marte, vivimos como mortales Y no estamos en el parque, proyectamos nuestra imagen Te vas a darles que no les demos nosotros Mi paisaje tiene aguas fecales y suelos angostos Te orías un loco en los anales de la historia La paranoia se puede vencer Si es recíproco, no te sabe a poco No preguntes el porqué El barquero de la estigia te lleva veneno, gel Sufro la fiebre en la fe, como Darwin Con V de vendetta en el motor de un macerati Solo con un lápiz y un papiro malgastado Cambiamos el mundo como Enki Es la tierra que pisamos Es la tierra que pisamos La única manera, eh Somos hermanos de logia por el ADN Guiados por los genes desde antes de Babilonia En el siglo XXI la misión es sobrevivir Busca pan para tu boca sobre este terreno hostil Matando por mí, solo tengo a dos o tres Escondiendo los secretos como las pirámides Solo los débiles no aceptaron el reto Murieron por esto al catar sus mieles Hago los deberes de mi mente Estoy yo solo En el rincón de mi bolígrafo Defiendo mi apodo Bobo Yo controlo pero solo antes de las doce Oigo voces susurrándome al pasar entre los coches Dame corticoides, castillos de naipes Escritos con letras que no enseñaré a mi madre Días interminables, noches interminables Cerrando los bares, durmiendo en portales Odiales son dioses en la tierra como Anu Predijo la fecha de mi muerte en Ostradamus Estuve en Al-Andalus levantando mezquitas La avaricia rompe el saco, te hace de oro como Midas Avanzo casillas en el juego de la vida Tragando saliva miro lo que se aproxima Nunca retrocedas aunque te saquen la suiza La única manera La única manera al beneficio de la duda Vivirás con ello, los recuerdos no se purgan Mi literatura, mis ganas y mi ilusión Puedes engañar a tu cerebro pero no a tu corazón La única manera al beneficio de la duda Vivirás con ello, los recuerdos no se purgan Mi literatura, mis ganas y mi ilusión Puedes engañar a tu cerebro pero no a tu corazón Pero no a tu corazón Vuela droga, puto murci y usted 2012 Todos jugamos a ser Todos jugamos a ser Todos jugamos a que, todos jugamos a ser Todos jugamos a ser Todos jugamos a que, todos jugamos a ser Kidders Todos jugamos a ser Kidders Presumiendo de skills Para ir a hablar aquí de nada sirve Si al apagar el mic no sobrevives Pa' mi esto es Matrix Luflas en mi cerebro, get rich Or die, try y lo hago por ti Aunque suene más bonito Aunque no es así, es que no sé vivir distinto Desde chico quiero cinco y tengo dos Y aunque con dos ya me arreglo quiero cinco Yo lloro si tengo una Pero te vendo la luna para conseguir mis cinco Lo premio en los delitos Pero disfruto del premio mientras acepto la culpa Pero es que tu hijo puta te hace rico Con hundirnos a quien de los billetes se lo lleva Igual quien lo merece Como dan igual las huelgas El pueblo se manifiesta Y quien es la juega Sigo estando en su sitio Al gobierno pego fuego con mis textos Pero no sirve de nada La trama ya está hecha Adivine a quien lo paga Ojalá fuesen romanos para poder tomar armas Que miedo fuese a la sana Y las ganas solo para querer derrocarlos Vivir amor entre rosas y caballos mejor He visto sueños caer aunque tuviesen dinero He visto equipos ganar Solo echándole huevos Pero hay que luchar Que no te quieran contar Cómo va a terminar esto Tu vida es tu vida Tu talento y tu maestro Me pregunto que es lo justo Entre tanto que no entieres Lo disfrutas o lo sufres Como un cubata sin hielos Bla 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 Que no me la cuenten Si algún día caigo Que sea por ser valiente No fardo como jerges Pero a veces otros se las dan Tus tiros por la culata Como el rifle de Froilán ¿Dónde crees que vas? Sin pista pa' aterrizar Suben tus visitas Pa' bajar tu calidad Sabemos luchar sin armas Hablar con miradas Alargar fin de semana Se te va pa' no encontrarla Me duele el riñón, mama La vida es muy larga Piden calma, Diego, calma Mis guerras ganan batallas La nieve no cuaja Sobre el agua del tatami Orbito cual gagari Mi cuaderno es mi sparrin No salgo de tranqui Desde que conocí el parque Escribo pirámides Y daños materiales Notando la ingravidez Al salir de la nave Sin explicación Como la migración de aves Pa'lante como mi puta madre Nada es negociable Cada uno lucha por su vasito De agua potable Y así es como va Todos jugamos a ser killers Yo, yo, canteranos Yo, yo, canteranos Yo, mi yarka yonki vuelve al jari Mi vick es sparrin Aquí no vengas de makiprim Se duerme tu speed Ven y estudia mi sintaxis Para ti canto gratis Para los demás nanay Esto no es el paradise Pero no te quejas Paladas y maiz Y hielo pa'l ruba vieja Te corto los dedos Los envuelvo pa' regalo La única salida de este laberinto Ser el minotauro Me callo cual sabio Pero te las guardo Lo llevo rosario Pero si que hago milagros Hablas de la droga Y ni siquiera la has probado Luego te quejas De quien critica Sin haberte escuchado Represento un séquito de hermanos Tirando pa'lante Con coraje Y sin un pavo Nada es como antes Todo está cambiando Llevo en crisis desde mi décimo cumpleaños Sal aquí no te escondas Lo es el sol y sombra Un rayo de luz Pa' tus manos en pelumbra Rap la loca Con el peso de su nombre Cantera no escuela droga Porque mi rap es Spunk Y mis folios Colombia Nada cambia Seguimos con las balas Y las bombas No te preocupes Llamas un metáforas Que lloro un puño y un arma Que yo vivo mi drama Y con eso me mato ya Al corte hasta que rompa Si parte que parta Queremos hacer bien las cosas Pero Dios No es a piada de mi tropa Pesadillas largas Sueños que se acortan Si me doy a la bebida ¿Qué te importa? Guárdanos la vida Que hoy salimos con la bolsa Arde mi canuto Como la gomera y croya Dándole cera al tema Hasta que fundo mi argolla Yo no vivo por la libertad Igualité fraternité Aunque deseo esos valores Pero me muero de hambre y de sed Si me dejo a merced Del hombre que lucha en su nombre Chupa chupa del bote Roba y quiere poner orden Por eso hay desorden Todos gritan que les folle Porque hay mucho franco Con chifas y sin bigote Porque van de preocupados Y nos miden en lingotes Crecimos a palos 500 pelas de apaleado Gramo a pachas Y litros de whisky del barato Maderos patrullando Y arena joderte el sábado Sácalo si llevas algo Sácalo si llevas algo Canteranos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Escucha esto Yo vine con el rap un día en crisis Diz y lo que vives ahí fuera te parece easy A mí ni siquiera casi Yo vacilo, solo río con los míos con un pisto en el labio Porque llorar es gratis y no me ayuda con el desafío Cambio mi estado de ánimo y muerto me siento vivo Mientras ganas de ser grande Quiero cumplir mi objetivo en micro hip hop Y mi voz vivo hoy con camisetas anchas Como un hincha de Detroit me siento rapper No tiene nada que ver pero te voy a dejar calabre Con tu caché no hablo de calle ni de clase Hablas más de lo que sabes Ahora deja que rape Busco lo que tengo, solo corto y vendo mi alma Para sacar provecho Lo mío es esto, lo que pierdo en sonrisa Compenso que lo que ganan mis versos Estoy sumis a un ritmo, ni respiro Si no tengo su permiso, puro sentimiento Con frío del norte grabo mi nombre en tu subwoofer Pa' que te acuerdes de mí, de que fui yo Horas y horas de tortura y sacrificio Lo firmo con tinta sonora lo que más me sobra El dinero se derrocha y si no tienes un hobby, homie Será para gastar en droga Tu novia en shopping Soy un blanqui de rap y quiero morir de sobredosis Sé que cosas tiene mi persona Yo no soy la profecía Pero auguro un futuro a gusto por buscar supremacía Sin dar importancia al contenido y creciendo con la apariencia La vida no hace justicia, pero espera Tebo lista y alagüera, hijo de perra y ardorás Pampero en mis venas con ideas de poeta o de astronauta Quiero pisar la luna y volver para cenar Fumarme uno de hierba, enrollarme con mi musa Y escribirme una letra solo haciéndola sangrar Y escribirme una letra solo haciéndola sangrar Aunque no me pidan que les pague yo el café Tengo en la ruina El mundo está en crisis y el tipo se me echa encima Nos llamaron kinkis porque vieron la de whisky Lo insistí, este trago va por ti Señoría, a palos se aprende Pero hay gente intocable, aunque que bien les vendría Que sean de los que lloran por una vez que nos rían Lloro con cada morón, un corrón no da alegrías Solo da paranoias, al principio todo risas Pero luego es una soga de la que tú se lo tiras No respiras y te ahogas Porque vivir la vida loca es una mierda La quiero conservadora Sé lo que es querer a una persona Yo vivo el límite Es y me gripará el motor por la tapa Balancines, así es como vas de chisme Si bebo acelero salta el turbo Y me voy sin despedirme Puñetas de tu grupo que si es demasiado simple Yo me ocupo de mis problemas y no escribo Pa' seguirme aunque me exigo Pero porque tú eres pésimo Cas por tu propio peso, tus deseos los ultimo Tu verdad es una posa y tu mundo azuntimo Por eso me empatizo, es mi sueño americano Jodido por un soviético en sentirse embravecido Por punto y es favorito y encima se lleva el premio Yo seduzco a los oídos pero siempre hablando en serio No importa que discrepes pero con la cara rota No te quedarás en medio idiota Que el rap será de todos pero hay algo que se nota Hay que sentirlo dentro no en la ropa Los raperos más de copas que de versos Porque no huele a colonia primo aquí huele a droga Que puedo ir de traje tu de raper y dejarte como un gilipollas Voy con el mono a deshora Deja de darte el tono con tu rollo Casanova Que no va cabano, esto no es copacabana Que en la uni serás fuego pero en la calle te apagas Ni te escondes en tu raiva porque ahí fuera te la animo Falteranos, huela droga, es el precio de la vida loca Rap cuando toca, cuando no te pongo el burka Sin cabeza hueca y con denuncias Para qué dar gracias si la chisma es mala y pega buena hostia Crecí con miradas, dedos que señalan Respirando drama como medicina y calma Aunque mi cabeza sangra por este conflicto Sé quién es mi amigo y quién me da apuñaladas Aprendí a tortazos y leyendo Tolkien Encerrado en Kelly fabricando show beliefs Soy mi propio beat con speed No vas a dormir escuchando historias de Diego Marco Ruiz Respeto a mi padre, pájaro a reptil Hermanos de sangre como Miki hasta la muerte prim Ya no hace falta lo que ayer necesité El secreto es leer, no entonar porque no escribes mí Este es mi camino de gravilla artificial El final ya vino y se fue para volver a empezar Hey yo, respeto al Islam, a la mía mamá man No tuve papá, solo en mi familiar Tranquilo mi hermano, la vida es muy larga Luces de miradas en la selva de palabras Vamos a por todas, ya vivimos lo peor Nunca pediré perdón por algo que no sienta Rap al por mayor en barriles como Rockefeller El rap me la suda y hago mi autoayuda Para ser más fuerte, pagando facturas A fin de mes, el día 15 2012 ¿Cómo va, eh? ¿Cuánto ganó tú a la droga? La pluma La pluma El river El vino ein